¿Sabes por qué te cuesta crecer tanto en YouTube si tienes un canal pequeño? Pues hoy te daré la respuesta. Ah, caray, eso sí me interesa. Seguramente en algún momento te has sentido frustrado por los resultados de tus videos y te garantizo que seguramente piensas que es culpa del algoritmo que no quiere recomendar tus videos. ¿O acaso me equivoco? Esto no era parte del trato. Si este es tu caso, en este video te voy a explicar por qué es que pasa esto y te daré algunos consejos para que puedas solucionarlo. ¡Qué buen servicio! Decidí hacer este video porque justamente el día de ayer el canal The Creator Insider la cuesta entrevista con Todd, el cual es el encargado de todo lo que tiene que ver con el sistema de recomendaciones de videos dentro de YouTube. ¡Qué buena onda! El mayor consejo que siempre hemos dado en este canal es que dejes de crear contenido enfocándote en el algoritmo y sí en las personas, porque a fin de cuentas son ellas las que consumen tus videos. Una vez que entendemos ese principio fundamental, vamos a las partes más importantes de esta entrevista. Esta pregunta que le hacen a Todd, estoy seguro que te vas a sentir identificado, así es que por favor pon mucha atención. Para nuevos creadores o creadores pequeños creadores, porque cuando dices que el algoritmo sigue a la audiencia, se preocupa que no tienen una audiencia todavía para el algoritmo seguir. ¿Pero hacemos algo para esos creadores? Sí, tenemos un equipo que está específicamente enfocada en este desafío de intentar identificar audiencias para creadores que están empezando, para los videos que no tenemos mucha información sobre. Ok, este punto es en verdad muy importante y es que tenemos que entender que para el algoritmo es difícil encontrar a quien recomendar nuestros videos ya que no tienen mucha información con relación a nuestro contenido. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que me acabas de conocer y de inmediato te digo que me sugieras una película. ¿Qué película me sugerirías? Obviamente sería algo basado en tus gustos y en lo que tú crees que a mí me puede interesar, pero como no tienes información acerca de mí, de cuáles son mis gustos y mis intereses, muy probablemente eso que me recomiendes tal vez no me guste. Pues lo mismo pasa con el algoritmo, que no sabe a quién recomendarle tus videos ya que realmente no tiene mucha información con relación a tu canal. Esto hablando de aquellos canales que recién empiezan. ¿Pero qué pasa si tu canal ya tiene bastante tiempo y YouTube ya tiene información con relación al público que le gusta consumir ese tipo de contenido? Pues si este es tu caso, entonces el problema debe de ser algo que esté dentro de tu contenido. Tal vez tus miniaturas y tus títulos no son llamativos. Puede ser que estés segmentando a la audiencia hablando de diferentes temas. Incluso que la temática que elijas tal vez no sea la apropiada o muchas veces la estructura de tus videos tal vez no es la correcta. Y aquí YouTube lo que va a tomar en consideración va a ser la experiencia del usuario. Pero veamos qué es lo que nos dice Todd que hace el algoritmo cuando no tiene mucha información de estos canales nuevos o canales muy pequeños. Esta parte es importantísima, ya que tenemos que entender que YouTube va a tomar toda la información que nosotros le demos en nuestros videos desde la metadata, el título y la descripción para poder entender hacia qué público vamos dirigidos. Y aún así con toda esta información va a estar perfilando diferentes públicos para ver a cuál es al que le llegue a interesar tu contenido. Por lo tanto, si eres un canal pequeño o que va iniciando debes de darle muchísima importancia a toda la parte de la optimización. Y enfócate en colocar tanto en título como en descripción la mayor cantidad de palabras clave para que con esto le facilites el trabajo al algoritmo y sea más fácil que encuentre a tu público objetivo. Y ahora vamos a este punto el cual yo considero el más importante y es que durante mucho tiempo hemos hablado de la importancia del tiempo de visualización de nuestros videos y consideramos este como uno de los principales factores para que YouTube recomiende nuestros videos. Pues con esto que nos va a decir, las cosas podrían cambiar. Así es que pon mucha atención. Este concepto es que no todo el tiempo de escuchar es igual. Todos sabemos que el tiempo de escuchar es uno de los factores que hemos mirado. Eso vino de una idea de que podemos aprender mucho a ver el comportamiento. Lo que las personas hacen con su tiempo nos da un indicador de que si alguien no está disfrutando el video, se va a parar de ver. Pero también pensamos que el comportamiento no contiene toda la historia y que, ya sabes, si hay un caso en el que alguien te da mucho más valor de un video que escuchan por 5 minutos que otro video que escuchan por 10 minutos, queremos entender ese valor y representarlo cuando recomendamos contenido. Este punto habla 100% de la experiencia del usuario. Y es que él mismo lo pregunta, ¿qué pasa si un video de 5 minutos da más satisfacción y aporta más valor al usuario que un video de 10 minutos? ¿Cuál de los dos recomendaría? Y estoy seguro que este ejemplo que te voy a poner te ha pasado a ti o a mí en algún momento. Imaginemos que tu teléfono se descompuso y buscas una solución dentro de YouTube y te encuentras dos videos, uno que te resuelve tu problema en 10 minutos y otro que hace exactamente lo mismo en solo dos. Por lo menos en mi caso le daría más valor a aquel video que me aportó el contenido que necesitaba en el menor tiempo posible. Pero como lo estamos comparando contra otro video que probablemente generó mayor tiempo de reproducción, muy probablemente ese video puede estar mejor posicionado. Entonces ahora para no darle prioridad nada más al tiempo de visualización dentro del sistema de recomendaciones, hay ciertas cosas que se están implementando desde hace tiempo y otras que se van a implementar, así es que vamos a ver qué nos dice. Y así la idea de satisfacción es que, además de observar lo que la gente hace, podemos darles más oportunidades de contarles sobre el valor que les obtenemos de su experiencia. Y así lo que hacemos es que hacemos un survey sobre recomendaciones, sobre videos que los viewers watch, que quizás han visto uno de estos en su feed, y luego colectamos millones de respuestas de esos surveys y los enviamos directamente al sistema de recomendación, que luego puede aprender un patrón de los tipos de videos que tendrán ser más satisfeos, mirando una variedad de señales sobre likes y dislikes y tiempo y respuestas de survey. Y luego lo que hemos encontrado es que cuando usamos esos señales de survey, la gente últimamente está más satisfeos lo que nos dice todo esto es que el sistema de recomendaciones no solamente va a priorizar el tiempo de reproducción, sino que va a analizar todo el conjunto de señales para saber si un video aporta mayor valor a los usuarios. Y entre estas cosas están las encuestas de satisfacción que vienen haciendo ya desde hace tiempo, donde te preguntan que si el video que acabas de ver te resultó útil, entretenido, educador, inspirador, etc. Y además de eso en el comportamiento que tiene el usuario cuando está en tu video, cómo interactuar en la parte de los comentarios, los likes que deja, las veces que comparte el video, entre otras cosas. Así es que debes de tomar en cuenta todos estos factores a la hora de crear tus videos, pero sobre todo y lo más importante es entender que si eres un canal pequeño, al principio va a ser difícil. Y es que como ya te mencioné antes, YouTube no te conoce y no conoce el tipo de contenidos que haces y va a tomar un tiempo en recopilar toda esta información. Y el mejor consejo que te puedo dar es que no te desesperes y no te enfoques únicamente en los números. Y mejor dediques ese tiempo a prepararte y estudiar sobre la plataforma. Y fue por ese motivo que hice este video donde te enseño los 10 pasos que debes de seguir si quieres tener un canal de éxito y te lo explico paso a paso. Así es que ve ahí y conoce mi estrategia. Así que ahí te espero.